Hola a todos, que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy el señor youtube Bueno, el dia de hoy en este video vamos a hablar sobre la contraseña del internet Bien, que pasa con esto, que pasa cuando ustedes ponen una contraseña y se les olvida Y ya no recuerdan cual es y estan como locos buscando por ahi donde dejaron el papelito, donde la apuntaron O pues estan ahi dale y dale con el celular o con la computadora simplemente Y bueno pues simplemente no la encuentran Bien, entonces el dia de hoy vamos a ver en este tutorial como recuperar la contraseña del internet Ok, simplemente vamos a picarle al boton de windows Perdón Aplicamos el tono windows mas la tecla r Y nos aparece la ventana ejecutar, de acuerdo Y vamos a poner este comando de aqui ncpa.cpl Este comando se los voy a dejar en la descripción del video Lo tienen que poner tal y como esta Si, para que pueda Pues para que les pueda cargar Aqui como esta ncpa.cpl Y le dan aceptar Y les abre Perdón, les abre Esta ventana Que los envia al panel de control Y les aparece la red wifi Ok, le dan doble click Y esta es su red wifi de ustedes Ajá En este caso Este seria su nombre de su red Su velocidad La calidad de su señal aqui mencionada Ajá Si le damos en detalles Nos mencionan pues los detalles Los valores El puerto El servidor La conexión La dirección La descripción El sufijo DNS Y bueno pues muchas otras cosas técnicas Que le pertenecen Aqui a la A la contraseña Verdad Muy bien Bueno Entonces Como vamos a recuperar la contraseña Del internet Pues muy sencillo Aqui por ejemplo Estamos viendo La velocidad De descarga Y de bajada Los datos enviados Y los recibidos Y le vamos a dar aqui En propiedades Perdón Propiedades sin alambricas Aqui nos aparece Aqui podemos buscar Aqui en seguridad Aqui esta Muy bien Esto lo vamos a dejar como esta Aqui esta la clave Entonces aqui nada mas le vamos a dar Mostrar caracteres Y esta es la clave Aqui que les aparece Muy bien Esta seria la clave Y eso es todo lo que tienen que hacer No van a mover nada Aqui de configuración avanzada Ni nada Ustedes solamente van a buscar la clave Y esta aqui Recuerden Ustedes Repetimos el proceso Damos Presionamos la tecla Windows Mas la tecla R Presionamos el comando ncpa .cpl Damos a aceptar Nos abre una conexión de red Al panel de control Esta es la red Su fija Damos doble click Aqui esta Y damos en Propiedades sin alambricas Aqui esta la red Seguridad Le damos en Mostrar claves Y aqui esta Esta seria la clave De su internet Y listo Eso seria todo Ya la pueden ustedes Apuntar En un papelito Y tal Y chicos Pues eso Prácticamente vendria siendo Todo por el dia de hoy No olviden suscribirse Al canal Darle like Comentar Y suscribirse Y compartir Nos vemos En otro video tutorial Yo soy el señor youtube Hasta la proxima No olviden suscribirse